¡Oh! ¡No sé a qué quiero dedicarme cuando salga del cole! ¡Profesora para poder enseñar a otros perritos! ¡No! ¡Mmm! ¡Enfermera para poder curar a los animalitos! ¡Mmm! ¡No! ¡Tampoco me convence! ¡Ya sé! ¡Seré... ¡Policía! ¿Cómo? ¿Tu policía? ¡Ay! ¡Pero si eres una perrita súper pequeña! ¡Sí, sí! ¡Tú ríete ahora! ¡Porque me convertiré en la mejor perrita policía del mundo! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadogs! ¡Oh yeah! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh yeah! ¡Ja ja ja ja! ¡Cómo mola escuchar música toda postilla! ¡Yeah! ¡Oh yeah! ¡Alento policía! ¡Allá voy! ¡Perdone! ¿Podrías desbajar el volumen de la música por favor? ¡Yeah! ¡Ja ja ja! ¡Hola! ¡Oh yeah! ¡Ja ja ja! ¡Pero tendrá morro! ¿Dónde está haciendo caso? ¡Pues se va a enterar! ¡Mei! ¡Mei! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta puta! ¡Ja ja ja ja! 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 ¡Ya ja ja! ¡Oh my god! ¡Hahaha! ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Usted no puede irse sin recoger el popo de su perro! Perdón, perrita policía. Esto... El popo ese no es nuestro, ¿verdad, Meluchi? ¡Eso es mentira! Y por ser un doble M, por marrano y por mentiroso... ¡Una! ¡500 euros! ¡Espera un momento! ¿Y si te doy un bote de chuches y olvidamos este asunto? ¿Perdona? ¡Una perrita policía no acepta chuches de rupianos como tú! ¡A la cárcel! ¡No, Dasha! ¡Te prometo que no lo haré más! ¡Sécame de aquí, Dasha! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete!